¡Revancha ante León solo en otra final! Lo dice Moisés Muñoz, para quien cierto es que América tiene una espinita clavada pero solo la podrán sacar hasta el final del torneo, cuando se planten en una nueva final e intenten ganarla. No podemos tomarla como una revancha real porque tendría que ser en la final. La revancha la vamos a jugar si Dios quiere dentro de 21 partidos, y sea contra el rival que sea, esa va a ser la manera de sacarnos la espinita, no con un partido de temporada regular. De que les dolió la final pasada entre los Panzas Verdes no hay duda, pero Muñoz no se estanca en el recuerdo y ya piensa en regresar al camino de la victoria. Le dimos vuelta a la página, arrancamos bien el campeonato con un triunfo en casa, ahora sufrimos una derrota de visita en Tijuana y es nuestro segundo partido en casa del cual no debemos dejar escapar ningún punto, el rival en turno es León y qué mejor que poder regresar a un triunfo ganándole al actual campeón. De su lado, el refuerzo Andrés Ríos ya se plantó frente a las cámaras para hablar de lo que quiere obtener con los emplumados. Bueno, mis primeros objetivos obviamente en un club así es salir campeón, es como delantero salir goleador. Si uno viene a equipos grandes y no piensa de esa manera, me parece que está de una manera equivocada, así que esas son las metas. Para concluir, Ríos dijo ignorar si debutará el fin de semana, pero tampoco se desespera. No, la veo muy sana, la verdad que me parece que principalmente son muy buenas personas junto con Tony y con Andrés Andrade, me parece que es un grupo muy bueno, muy sano. Y bueno, estamos todos los días trabajando para eso. Si me tocaría estar en el partido titular, estaría muy contento y si no también, como siempre digo, vengo a aportar de mi parte y para que América consiga el campeonato.